¿Qué es la sensibilidad natural y espontánea? Esa posibilidad de tener un movimiento expresivo, permanente, pero también autocontrolado y manejado para contar mejor lo que quiera contar, es algo que el arte le va dando esa opción, le va dando lo que decimos nosotros como educadores de las artes, lenguajes de expresión, lenguajes que le permiten transformar en metáforas y en belleza. Todos sus impulsos interiores alcanzan a manejarlos, a mediar con el mundo, a transmitir sus inquietudes, incluso sus sentimientos menos agradables, pero al transformarlos en arte son capaces de contar historias muy profundas, son capaces de comunicarse con los demás y al mismo tiempo esa misma formación los empieza a enseñar a tener diálogo con nosotros, un diálogo muy desprejuiciado y abierto, una manera de encontrarse con el otro como se encuentra uno cuando va a un concierto, cuando se encuentra uno con el alma del músico, pero también con las personas que están allí en una exposición, en un obra de teatro, en la calle. Cuando el arte es un campo tan amplio, cada día más todos los medios son diseñados. Esta cámara que me está filmando es un diseño que cada año progresa, no solo técnicamente, sino esa forma responde a una función, y tiene que ser una forma cada vez más estética, más bella en cierto modo. Hoy día, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluye toda la tecnología, diseños de Olivetti, desde las máquinas de escribir, diseños de los carros más modernos, de los aviones ultrasonicos, ahora será de los, ¿cómo se llaman? Bueno, de toda la tecnología contemporánea. Una persona sale a la calle y ve edificios, ve diseño arquitectónico, entra a un almacén y ve diseño de modas, abre el periódico y ve diseño gráfico, abre el internet. Entonces, un niño que no se va formando, que no va potenciando lo que ya tiene, porque un niñito es la persona más sensible que hay, capta todo lo que los adultos creen que no está captando. La educación artística le permite orientar y enriquecer todas esas habilidades, no necesariamente para ser artista, pero sí, por ejemplo, para ser una persona que aprecia el mundo en el que vive. Además, ese aprecio nunca es individual ni solipsista, siempre es con el otro, valorando lo que los demás hacen, viendo las cosas bellas que el mundo nos propone todos los días, en todas partes. Gracias. 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 Gracias.